Burger King tiene una campaña, una colaboración con Call of Duty en la que por comprar un combo whooper te dan un código que al ingresar a la página web puede darte un emblema más una hora de experiencia doble, una calling card o la King Skin que está genial. Me gustaría que me toque esa, hoy compré un combo whooper, tengo aquí mi código que vamos a canjear en unos segundos y también este vaso, la hamburguesa ya me la comí, tenía mucha hambre. Este vaso no es gratis, no viene incluido con el combo, sino que tienes que comprarlo al comprar la whooper por 5 soles. 5 soles adicionales y tienes este vaso de Call of Duty Modern Warfare en el que tenemos a Price Modern Warfare 3 y atrás dice Burger King, entonces déjenme mostrarles rápidamente el vaso y después vamos a ver qué es lo que me toca con ese código. Ok, tenemos una cañita plástica, voy a abrirlo, todo el vaso es de plástico, tapa plástica y una cañita de plástico que viene con un plastiquito aquí adicional para que no se salga la cañita, se quede ahí. Y después, bueno, es de color negro, esto de acá, todo esto, pensé que era impreso pero no, es un sticker gigante. Es un sticker gigante, creo que ahí pueden verlo, que está pegado sobre el vaso de color negro, plástico. Cuesta 5 soles adicionales a lo que cuesta el combo, si vale la pena o no, no sé, ¿qué dicen ustedes? He visto también que hay otros burgers en los que tienen el vaso de cartón que viene en el combo con la cara de Price impresa. Este es de los que cuesta 5 soles porque es de plástico. Y bueno, ahora sí, ya vieron el vaso, vamos a ver qué me toca con este código. Para cañer el código tienen que entrar a la página callofduty.com slash redeem. Les va a aparecer quien dice en sesión, yo ya he iniciado sesión, entonces acá dice ingresa tu código, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahí está mi código, le pongo enviar, mi código está usado así que no lo van a poder usar. Y, oh, desbloqueé la skin del King, Burger Town King, Operator's King. Sí, genial. Este es el segundo código que ingreso, el primero desbloqueé la calling card y el emblema. Estaban bonitos también pero este es el que quería. El primero aproveché una promoción que tuvo Burger por el partido de Perú que tenía todas las hamburguesas del 50% y hoy para enseñarles el vaso y todo justo, nos tocó la skin. Entonces ahora vamos a Call of Duty para ver cómo es que se ve. Ok, parece que ha surgido un pequeño inconveniente. Resulta que, al parecer, por lo que veo, este skin es solo para Call of Duty Modern Warfare 3. Todavía no se puede usar en Warzone. Como que Warzone todavía es parte de Modern Warfare 2, por lo que el skin no está disponible. Estoy aquí en Warzone y si voy a Operadores, no está el skin. No está, no está el skin de Burger King. Ya busqué en todos los personajes y nada no está. Así que, tengo el skin. Solo me falta comprar el juego. Y por ahora no lo voy a comprar, así que, al menos ya tengo el skin para el futuro. Tal vez pueda usarlo en una de las semanas gratis. Y que vaya a tener Modern Warfare 3, si es que la tuviera. Y lo mismo para el calling card y eso. Pues, al parecer, no está. Emblema, tampoco. No está. Y finalmente, otra cosa interesante. Es que leyendo las políticas de la promoción. El segundo código que canjeas, de todas maneras, tiene que salirte la skin, según esto. Dice así, si es que inicia sesión con la misma cuenta. Aquí, uso del código. Por tu primera compra, recibe la emblema, más el calling card, más una hora de experiencia doble. Eso estuve en la primera compra. Exactamente eso. Y por la segunda compra, recibe The King's King y una hora de experiencia doble. Es lo que tuvimos ahora. El skin, que está genial, pero que no la puedo usar todavía. Y por tu tercera compra, dice aquí, a partir del tercer código, tienen una hora de experiencia doble y está un máximo de 40 horas. Si es que canjeas 40 códigos, 40 combos de Wooper. No creo que lleguen a eso, ¿no? Pero bueno, serían bastantes hamburguesas. Y después dice, los códigos se pueden utilizar hasta el 31 de enero. Bueno, hay bastante tiempo. Y todo esto se aplica si es que lo haces, canjeas esos códigos en la misma cuenta de Call of Duty. Por lo que si canjeas en diferentes cuentas, aunque sean códigos distintos, la primera vez siempre va a aparecer un emblema y un calling card y las dos horas. Y el segundo código que canjeas en la misma cuenta va a aparecer la skin del King. Bueno, entonces no les puedo mostrar cómo es que se ve dentro del juego. ¡La skin del King! Pero bueno, aquí la tienen. Viene con su corona de Burger Town. Tiene una cadena gigante, como que de oro, con esta también de Burger Town. Y bueno, es un operador con lentes. Traje con cosas naranjas. Y aquí como que fuego en la rodillera, como si estuviese friendo o algo. Y bueno, botas tácticas. Y esa es la skin del King que hemos desbloqueado. Si ya tienen en Modern Warfare 3 y canjean dos códigos, van a poder tener esa skin y poder usarla. En mi caso todavía no, pero bueno, aquí está. Está genial. Hubo una promoción similar donde venía otro personaje, en el caso de Modern Warfare 2, con un polo que decía Burger Town. En este caso es el personaje con la corona. Y bueno, nada más. Eso es todo por hoy. Gracias por ver y hasta la próxima.